Ahorita hemos salido ya a San Roque, ¿no? Esta zona es un poco media... no media, es bastante peligrosa de hecho. Yo he tenido que presenciar una ranchada de teléfonos por aquí. Hoy día vamos a grabar, amigos, el tráfico aquí en la ciudad de Quito en un sábado normal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mis queridos amigos, aquí me encuentro en el temible San Roque. La verdad es que sí da un poquito de miedo estar estacionado en este lugar, ya que los ladrones o los ranchadores están pendientes de cualquier cosa para poderte arranchar lo que tú tengas en mano. Así que, bueno, me dio un poquito de miedo estar aquí en este lugar y nada, amigos, que continúe el recorrido. Esta zona, amigos, es de San Roque y pues es una de las zonas más temidas por los ranchadores, ¿no? Mucho ladrón que hay. Ya ven como está el tráfico por esta zona, ¿no? En cuanto se le mienten total. Yo no sé cómo esos desibules que se pueden meter por la mitad y van rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, yo he tenido que presenciar arrancadas de teléfonos por aquí. Incluso los motorizados a veces llevan teléfonos aquí. No me gusta llevar a mí por eso nada aquí. Porque es una tentación, ¿no? Tú te quedas más o menos por aquí. Y es un pretexto para que te arranchen, ¿no? Es un pretexto para que te arranchen. Tú son las puertas a aventar aquí, casando los teléfonos. Un consejo que les doy, amigos, así. A lo rapidito, también aprovechando. Es que cuando estemos en un semáforo no nos quedemos con el embrague así apresionado, ¿no? Eso causa desgaste del embrague. Y después vemos las consecuencias en nuestras motos, ¿no? Primero que se nos van a poner más lentos. No van a querer arrancar muy bien. Y bueno, hacemos que nuestra vida del embrague se desgaste. Así que, pues, ahí le tiro ese dato nada más, gente. Ahorita, como ya va a cambiar de semáforo. Ahí sí toca esa carne, ¿no? Bueno, mis amigos. Espero que este corto video les haya gustado, les haya servido. Recuerden que si es así, siempre pueden apoyar con ese me gusta. Suscribirse al canal a los que son nuevos. Y bueno, recuerden esto. Que tus sueños sean más grandes. De que tus miedos. Nos vemos en un próximo video. Pásenla bien, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.